Hay algo en la foto que perfecta yo creí Solo usa un buen filtro y vas a sonreír Pero tras la linda imagen a quien amas ahí verás Siempre ten esos momentos en tu corazón Nuestros recuerdos juntas durarán por siempre No los dejaremos porque ahí estaremos Vamos ya, juntas por siempre Pues nuestra amistad más crecerá Vamos ya, buenas amigas No es solo tendencia, es amistad Somos tú y yo siempre en mi corazón El mundo tiene tanto aún por conocer Ve y disfruta los momentos o los vas a perder Pero el mejor que es importante da más que recibir Tú sigue luchando y mil amigos vas a hacer Un like nunca mide la diversión que tuve Y ahí a cada instante me gusta disfrutarte Vamos ya, juntas por siempre Pues nuestra amistad más crecerá Vamos ya, buenas amigas No es solo tendencia, es amistad Así debe de ser No es solo tendencia, es amistad más crecerá Creo que lo hagas que lo hagas y es un buen